El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores acogerá este jueves 2 de mayo a partir de las 7 el Pleno Ordinario de la Corporación Municipal correspondiente al mes de mayo. En el orden del día, en el área de Presidencia y Coordinación de Actividades, se presentará la aprobación, si procede, de una propuesta sobre la designación de honores y distinciones con motivo de la celebración del aniversario de la ciudad. Además, se aprobará, si procede, una propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de las Ayudas Económicas para la Atención de Necesidades Sociales del ilustre Ayuntamiento de San Roque. Y en el área de Gobernación, Hacienda y Urbanismo, se aprobará, si procede, la propuesta de aprobación definitiva del documento denominado Estudio de Detalle de la Parcela 7 del Plan Parcial de Ordenación del Subsector 50, La Reserva. Además, entre las mociones presentadas por los grupos políticos, habrá una del Grupo Municipal de Vox sobre adaptación urgente de los parques infantiles del municipio de San Roque para niños con discapacidades.